Marcelo, Marcos, felicitaciones por la victoria. Buena buena por la victoria. Por una gran parte del juego, se parecía cómoda. ¿Se siente, o cómo se siente? La última parte del partido fue un poquito incómoda. ¿Cómo fue incómoda para nosotros? Los 30 minutos iniciales de cada tiempo los manejamos muy bien. Los últimos 15 de cada tiempo concedimos, compartimos la pelota. Pero en el mismo tiempo, los últimos 15 minutos concedimos demasiado la posición. O la compartimos o la concedimos. O compartimos demasiado o concedimos en el mismo tiempo. Y eso, visto como se había jugado el comienzo, los 30 iniciales de cada tiempo. Si veas cómo jugaste los primeros 30 minutos en dos partes. Se podría haber evitado porque lo habíamos dominado al partido. No podías evitar este tipo de concesiones que dices en la última parte del juego. ¿Cómo piensa que ha estado tanto individualmente Ben White y Patrick Bamford? Muy bien los dos. El equipo en general tuvo una media positiva. Con tres o cuatro jugadores o cuatro o cinco jugadores encima de ese nivel medio. Y con tres, cuatro o cinco jugadores sobre este nivel medio. Bamford y White fueron dos de esos cinco. Estos dos fueron parte de estos cinco. ¿Puedo preguntarte, Marcelo, ¿Como es la expectativa tras la victoria de este 3 a 1 y fuera de casa? Yo ya sé que esto es larguísimo. Y ya sé que lo que pasa al principio no determina nada respecto a lo que puede pasar al final. Lo aprendimos con cicatrices muy profundas. Lo sufrimos mucho este tipo de situación en la última temporada. Lo entiendo. Finalmente para mí, ¿puedes darme un update sobre Kemar Roof? ¿Hay una decisión sobre lo que está sucediendo con él? ¿Tenemos clara cuál es la decisión que se ha tomado con Roof? Todavía no, pero... En el momento, ¿no? La presunción es que no va a continuar con nosotros. Pero podría ser que finalmente no continúe con nosotros. Ok, gracias. Bill, Baron. ¿Estás bien? Marcelo. ¿Como ve la condición física, especialmente en la segunda parte? ¿Como ve la condición física, especialmente en la segunda parte? Normal. ¿Usted me lo pregunta por algo en particular? ¿Como ve la condición física? ¿Como ve la condición física, especialmente en la segunda parte? ¿Como ve la condición física, especialmente en la segunda parte? Sí, me sentí que en la segunda parte de la parte de Bristol City se caí en términos de su ficticia. Y los líderes estaban muy, muy, muy fites. Estaban trabajando muy difíciles hasta el final. Le pareció que al final Bristol le empujó un poco más. Y bueno, que nosotros también estuvimos... Después del trabajo duro que habíamos hecho, que se percibió un poco una diferencia. No, yo no entiendo la diferencia. La habíamos sufrido también en el primer tiempo. Y los 30 minutos iniciales del segundo tiempo tuvimos un ritmo muy alto. El cierre del partido no creo que tiene que ver con lo físico, sino que ellos tomaron riesgos y nosotros precauciones. Y el resto del partido había sido al revés. Y cuando uno le concede al rival un protagonismo impulsado por un gol y el entusiasmo del público, Obviamente, ayudando con los apoyos y el objetivo que recibimos. Eso genera diferencias que hasta ese momento no habían aparecido. Estos tipos de cosas, obviamente, crean diferencias que antes no sucedieron. De todas maneras, yo también tomé decisiones que invitaban a neutralizar lo que ellos intentaban, no a retomar el protagonismo. Y eso, los dos equipos lo leen. Nosotros sacamos a Klitsch y pusimos a Pablo de volante ofensivo. Y después, los movimientos por la izquierda fueron de corte defensivo. Y, bueno, el rival entiende que nos queremos defender. Y el propio equipo entiende que el entrenador pretende defender. Entonces, de algún modo colaboramos con que se invierta el protagonismo. Así que, con este escenario, le dices al protagonismo para el enemigo. Como vimos, a Lassie y Kiko están muy confiados en salir de la caja. ¿Estás feliz con eso? ¿Crees que toma demasiados riesgos? ¿O le gustaría lo que Kiko hizo? Kiko, la temporada pasada, tomó muchos riesgos fuera del área. Y si usted cree que eso debe de seguir siendo algo que fuera una característica de Kiko. Bueno, hoy también tomó muchos riesgos. Hoy tomó riesgos de nuevo. Usted sabe cómo son los riesgos. Se interpretan como... Se valoran si no hay error. Si no se equivoca, está muy bien. Y si se equivoca, no. Pero lo de hoy de Kiko me pareció una muestra de personalidad, de carácter. Manejó los tiempos del partido. Tomó riesgos si no se equivocó. Y dejó de tomarlos cuando el tipo de partido que se jugaba no daba lugar a ese intento. Y cuando en el momento del partido no tenía el derecho de continuar a tomar este tipo de riesgos, él stopó y le dio la situación y manejó el juego muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? De iguales personales. Él es un jugador más de juego asociado. Es un jugador que juega más en combinación. Y hoy le agregó Gambetta. Y en el mismo tiempo, hoy, ha añadido muchos dribblings que han reducido el balance del enemigo. Y eso es un condimento de mucho valor. Cuando ha añadido este tipo de habilidades, obviamente es un gran valor para el equipo. Hoy ha mostrado un rendimiento muy bueno y, encima, ha tenido la fortuna de meter el gol. ¿Cómo cree que eso puede afectar a su confianza? Creo que él dio una muestra de carácter, de esfuerzo. Hoy, hoy, ha mostrado mucho esfuerzo, trabajo difícil y mucha personalidad. Convirtió. Y, en el mismo tiempo, hizo un score. Disputó. Pero, cada vez, fue un tie-lo y cerró la marca, cada vez, jugando. Fue generoso y siempre mantuvo el comportamiento durante todo el partido. Él mantuvo la performance durante todo el partido. Así que, ayudó, cada vez, a presionar más. Así que, ayudó con nuestra equipo. Y, aparte, fue un foco de peligro, una referencia de peligro. Fue una referencia a Craig Dangerous. ¿Puedo preguntar qué fue el problema con Lee Johnson y el staff médico al final de su primera vez? ¿Qué pasó con la situación del staff médico en el descanso? No, no, fue una confusión. Fue una confusión. Yo quise acordar con el entrenador del equipo rival. Que, cuando la pelota... Que, cuando hubiera un rival caído, no la tiráramos afuera. Y, como justamente habíamos sido nosotros los que habíamos reclamado eso... ...quería acordar, ponernos de acuerdo, para actuar los dos en la misma sintonía y... Y, bueno, el entrenador rival tenía urgencia por ir al... al vestuario y no sabía por qué yo quería hablar con él. Y, bueno, antes del comienzo del segundo tiempo, en la parte interior del vestuario... ...ahí le expliqué esta cuestión y estuvimos coincidimos. Pero no hubo ningún problema. No hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Pablo Hernández no estaba en el equipo de campeón de la temporada de la semana. Debería haber habido algunos jugadores fantásticos que tuvieron en ese equipo. Si Hernández pudiera jugar así hoy. En la temporada pasada Pablo no estuvo en ese once, que la liga siempre remarca a los mejores jugadores. Pero hoy otra vez más ha mostrado que es un fantástico jugador. Y una vez más ha mostrado su calidad. Coincido con su valoración. Si, finalmente, Ruf se marcha, ¿usted estará feliz con el plantel que se nos queda? Bueno, yo no puedo ver, aprobar, alegrarme porque se va Ruf. Si digo eso, en una rueda es un jugador que metió 15 goles. Mille, sería un gravísimo error celebrar una salida de un jugador de ese tipo. Pero, por supuesto que vamos a adaptarnos a esta situación. Si es que se produce. Si es que se produce. Fue uno de los mejores jugadores del partido. Uno de los mejores jugadores del partido. Fue uno de los mejores jugadores del partido. Gracias por ver el video